Así es Yo sé que ya tienes otro mundo fuera de mí Te siento como porciertos a tu alrededor Y no quiero ser uno de los dos Que tú, entre comillas, me espetan corazón ¿Por qué no me oyes cuando quiero hablar? Si tú no eres nuda, ¿por qué te fallé? ¿Y por qué me escribas cuando te quiero besar? No digas por qué te fallé No quiero ser en tu vida ese amor entre comillas Que lo tengo por si acaso Ya se hizo mucha falta y ya... ¡Uy! ¡Uno! Siempre quise ser el único de mí Como el héroe tan solo de tu amor ¡Muchas gracias! Arriba, arriba, las manos arriba ¡Que se vea la olla! ¡Besos! ¡Besos! ¡Que esta mi gente! ¡Besos! 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 ¿Por qué no me oyes cuando quiero hablar? Si tú no eres nuda, ¿por qué te gané? Y por qué me esquivas cuando te quiero besar Mañana no digas por qué No quiero ser en tu vida Ese amor entre comillas Que lo tengo en parte de acaso Que ayer hizo mucha falta ¡Guro! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!